Tú no sabes cuánto, cuánto me haces Yo no sé cómo vivir Tú no sabes cuánto es verdad Yo no sé si pueda resistir No sé si pueda resistir Tú no sabes cuánto es verdad Yo no sé si pueda resistir No sé si pueda resistir Tú no sabes cuánto es verdad